¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos un placer del grupo de 5.67 en este estudio y ahora vamos a enseñarles a ver el paso de Sanzelini que se llama Truss, Body, Biddy. Este paso lo hacemos como todos los pasos, comenzando con los izquierdos de adelante. Vamos a poder mostrarles en este momento, de este lado primero y después invito a mi compañera en básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voy a hacer un izquierdo de adelante y pivot de derecho, 1, 2, 3, ahora marco, 4, 5, ahora tiro la pierna izquierda, 6, y le doy eso de 7. La razón de hacer este movimiento es porque mi compañera siempre va a guardar su línea y yo voy a procurar que ella baile y no se salga de ese paso. Entonces yo hago al frente, básicos, 3, 5, 6, 7, ahora 1 y me quito para que ya pasen, 3, 4, 5, 6, y 7. Y entonces ya estamos aquí para hacer nuevamente un paso, con ese paso cambiamos de un lado hacia otro. Ahora vamos a explicarles lo que van a ver si. La niña siempre parte de los 1, 2, 3, 1, 2, 3, en el lugar que es 5, lo hago un poco más largo, 6, 7, la pausa del 8, marco, 1, 2, 3, y 5, 6, 9. Ahora vamos a hacer un paso, 1, 2, 3, y 5, 6, 9. Muy bien, ahora vamos a hacer un paso, vamos a hacer un paso, y brazos nunca van a cambiar, voy a llevar un paso, 5, 6, 9, 9, 10, 11, 12, 3, y 5, 6, 7, básico, hacemos otro 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, básico, otro 3, 5, 6, 7, muy bien, ahora con música. ¡Gracias!